¿Cómo me ayuda a mí a pensar en el cielo en algo concreto? No en algo simplemente que se me promete y es vago. Jesús no era vago cuando hablaba del cielo. Él habla de cómo el cielo es un banquete de bodas y sin embargo muchos no quisieron asistir, aunque estaban invitados y se le iban a pasar muy bien. El cielo es para todos y está prometiéndose una fiesta eterna, una plenitud que nada ni nadie puede igualar. Pero tenemos que decirle que sí, porque Dios no nos va a obligar. Gracias Señor por ese cielo tan hermoso que nos prometes y ayúdenos a hacerlo cada vez más concreto. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.